hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal de comanualidades yo soy marce y este vídeo es súper especial porque les voy a mostrar quién es abundanza fiesta que es abundanza fiesta que se dedican que es la cosa preciosa que viene dentro de aquí y les comento yo me adelanté abrir abrirme mi paquetito porque luego o me atoró mucho o me tardó mucho me puedo cortar así que por la emoción lo abrí antes sin embargo no he sacado nada entonces quiero que esto sea sorpresa de ustedes conmigo y que lo disfrutemos mucho les voy a contar antes que nada mientras sacó esto que abundanza fiesta es una marca mexicana 100% que se dedica a la elaboración de material para scrapbooking o scrapbook papel libre de ácido algunos die cuts y algunas otras cosillas por ahí y vamos a sacar esto con mucho cuidado si quieren que les diga la verdad por allí yo chuleaba mucho este papel craft podrá hacer sonar como un chiste o así pero de verdad vean qué lindura de papel de envoltorio está súper 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 bonito súper resistente así que ustedes den por hecho que si piden un paquete de abundanza fiesta les va a llegar en las mejores condiciones sale vamos a conocer algunas de las colecciones de abundanza por aquí ya vi que vienen los papelitos y les voy a platicar más o menos cada una de ellas lo que veo lo que yo sé lo que podemos ver juntos aquí y pues nada voy a apartar tantito esta parte de aquí para que no nos estorbe y les muestro el paquete viene protegido por un par de cartoncitos bastante bastante gruesos que son más o menos pareciera como de 4 milímetros más o menos cartoncito que nos puede servir mucho para nuestros proyectos así que el team de abundanza se sacó un 10 porque aparte de que vienen súper protegidos sus paquetes nos da como que ese plus por acá nos mandaron unas tarjetitas se las voy a mostrar ahorita como ustedes saben estamos en época de cuarentena y la mayoría de todos nosotros estamos encerraditos en nuestras casas y vean esta preciosura de mensaje que lindo que es súper lindo de parte de abundanza fiesta por aquí nos mandan la información de lo que es un evento que tienen programado que es huatulco 2020 del 11 al 13 de septiembre y nos marca aquí que es lo que incluye vuelo redondo méxico huatulco méxico traslado aeropuerto hasta el aeropuerto tres días y dos noches en hotel todo incluido en habitaciones dobles cuatro talleres de scrap con todo el material necesario para realizarlo con colecciones completas dinámicas regalos rifas y más gracias abundanza si alguien está interesado no duden en ir a preguntar a las redes sociales de abundanza fiesta por aquí también hacemos un paréntesis si no estás suscrito a mi canal suscríbete ahora mismo y pica la campanita para que te active las notificaciones y sepas cada vez que yo subo un nuevo vídeo abundanza esta fiesta la pueden encontrar tanto en instagram como en facebook así como en youtube en sus redes sociales este pueden ver todas sus colecciones y así por acá a ver vamos a ver me mandan me mandaron me mandaron cuatro papeles distintos de colecciones distintas y se las voy a ir mostrando una por una vamos a empezar con las pequeñas está este papelito es papelito de la colección de parís dice diseñado por nini scrap abundanza maneja tres tamaños para sus papeles maneja seis por seis pulgadas que es el más chiquito este es de 8 por 8 pulgadas y estos grandes son de 12 por 12 pulgadas que nos vienen súper bien para proyectos grandes y sobre todo que si hacemos un proyecto pequeño con una de 12 por 12 pulgadas nos sobra suficiente material para hacer más proyectos las hojas de esta marca son hojas muy gruesas muy 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 gruesas y tienen textura a ver vamos a ver si ustedes pueden escuchar tiene tiene buena textura dudo que se vea por la iluminación el tipo de textura que tiene aquí en la cámara pero vienen como pequeños cuadritos rayitas horizontales y verticales y son dos cartulinas por cada diseño esta es la colección les repito de parís y les voy a ir mostrando este viene como es como un gris un grisecito puntos por acá tenemos flores con el clásico francés de líneas blancas y negras por aquí el museo algunos este globos aerostáticos y demás tipo la ciudad por acá que otro diseño claro pensamos en parís y pensamos en perfumes este diseño está súper súper bonito por acá este es como de ramitos de flores con pequeños corazoncitos me encanta me encanta esta me encanta por acá otra más de la torre eiffel como una cafetería algo así más o menos y las tarjetitas de recortables que no pueden faltar tipo postal nombre están están súper súper geniales ustedes se dan cuenta que el color es armónico o sea son rosas son este grises negros y va súper súper bien siempre es importante que para un proyecto utilicen si ustedes pueden la colección completa de el producto que están adquiriendo y siempre combinar los colores entre sí y ahí les va esta colección o este papelito es parte de la colección simplemente confía les repito en la cartulina es realmente gruesa no se podría decir arriba de 220 gramos y es y la textura está súper genial se ve así como que es súper resistente el material se ve súper 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 genial la calidad de impresión igual así súper exacta súper súper exacta no es de que tiene manchoncitos ni así entonces está súper bien igual la cuestión de los cortes por aquí este diseño es de cenefas les voy a contar esta casita que está aquí mirna 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 nos compartió para méxico escrapea en casa un tutorial de esta casita aquí abajito en la cajita de comentarios te voy a dejar el link para ir al tutorial y puedas verlo y puedes reproducirlo y le des mucho amor a las redes sociales de abundanza fiesta vale este diseño te decía es de cenefas por acá hay una de puntos es como que súper básica pero súper bonita o sea no es así como que hay los puntos y ya o sea están bien bien definidos súper bonitos por acá este es completamente floreado los colores les repito son así como que muy 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 toda la colección con el mismo los mismos tonos de color este color está muy bonito es como un celeste con unas pequeñas cruces citas como en gris oscuro está muy bonito esta otra igual de líneas este blanco y negro y tiene el patrón de las florecitas si ustedes se dan cuenta lo que les decía combinan perfectamente bien súper súper bien los diseños y eso es lo que precisamente hace que nuestros proyectos luzcan me gusta que tenga muchas hojitas con patrones hacia un lado o hacia otro muchas veces los proyectos nos limitan a que tenemos que utilizar una hoja a cierta dirección para que nuestra hojita se vea bien pero por ejemplo estas que son así básicas y tiene un color bonito me gusta mucho esta colección porque le apuesta mucho a los amarillos se puede utilizar en la dirección que nosotros queramos por acá están las últimas de casitas estas casitas con flores el mismo tipo de flores pero con diseños un poquito diferentes que le van súper bien junto a nuestras tarjetitas vean qué bonitas tarjetitas por allí está esta colección se llama simplemente confía y honestamente tiene por ejemplo aquí palabritas de la alegría de dios es mi fortaleza confía en dios con todo tu corazón y así y se presta para muchas cuestiones he visto por ejemplo gente que le gusta mucho adornar las bíblias o como separadores o así esto me da así como que la idea para utilizarlo en algo así sin embargo no precisamente podemos enfocar que tú digas no es que no tengo biblia no o no quiero hacer un proyecto religioso no hay absolutamente ningún problema porque todas nuestras hojitas si ustedes se dan cuenta tienen un diseño que se presta para cualquier cosa este es como que el extra para para algún proyecto de ese tipo y la verdad se me hace súper genial porque hay proyectos para todo nunca falta algún cumpleaños alguna celebración o algo en la que nosotros podamos pues sacar algún proyecto para regalar o de repente alguien que quiera que le vendan algo para alguien especial igual sólo se lo pueden hacer por aquí me mandó unos cerrajes el equipo de abundanza estas son unas hojitas metálicas super delgaditas yo yo manejo bueno igual cuando hacía pulseritas y así manejaba dije es tipo así y estos se ocupan mucho por ejemplo si van a hacer manualidades de scrapbook les decía para los separadores para los lomos de los álbumes para decorarlos o incluso ésta podría servir se me ocurre le ponemos un brad de este lado y puede hacer como una especie de giro para para tomar y digamos limitar el movimiento de una tarjetita igual y luego lo hacemos ahorita estamos como que viendo todo lo que nos mandaron y ya luego vamos a hacer proyectos con esto por acá me mandó unas jaladeras bueno yo le digo jaladeras no sé supongo que tengan otro nombre están súper bonitas son herrajes y esto es igual se colocan con brads aquí a los laditos y podemos hacer así como como cajoncitos entonces me vienen súper bien ideas de muebles y todo así que podemos fácilmente utilizar ahora vamos a pasarnos a los paquetitos más grandecitos tenemos por aquí dos colecciones diferentes papelitos de dos colecciones diferentes me gusta mucho que utilicen papel para sus envoltorios me parece súper súper genial por qué luego nos llenamos de bolsas y bolsas y bolsas entonces una cosa rara perdón sacamos del insecto entonces vamos a empezar a ver toda lo que sería la colección aquí está trae sus tarjetitas esta se llama cocinando para ti esta colección se llama cocinando para ti y de la misma manera son dos diseños dos hojas por diseño y lo mismo la cartulina es gruesa súper texturizada súper resistente o sea se ve como una mezcla entre papel plastificado me atrevería a decir pero pues no es es papel pero muy bien texturizado y de un grosor bastante bastante alto sin embargo que se ve grueso se ve muy manejable ustedes pueden ver que se ve súper manejable colores vivos diseños súper bonitos y vamos a ver vamos a chulear uno por uno estas son las tarjetitas por aquí el de cenefas las cenefas me gusta mucho utilizarlas ya sea para decorar por ejemplo una página para hacer bolsillos para usarlas como si fuera una cinta decorativa me van súper bien tiene batidoras guantes utensilios de cocina esto es como de los básicos este cuadradito me gusta mucho este cuadradito las líneas súper definidas o sea la calidad de impresión es bastante bastante buena por acá estos son puros puros utensilios de cocina me gusta mucho me gustan mucho sartenes ollas hasta el rallador no sé están los platos súper genial súper súper genial tazas vasos obviamente esta colección es más como que proyectos para mamá proyectos para abuelita proyectos para cocina para recetarios y así por acá está esta página esta hojita me gustó muchísimo son los diseños igual de cositas de costa de cocina los utensilios las ollitas los sartenes así incluso un frutero sin embargo viene como sólo el contorno sólo las líneas blancas y el color es un azul súper bonito como un celeste por acá vienen los chef citos que vienen muchos chef con microondas y así todo con motivos de cocina están súper geniales esta otra de hay de cubiertos que si el tenedor la cuchara la cuchara del postre igual está padre porque podemos utilizarlo en cualquiera de las direcciones y por último tenemos a la chef cita tenemos aquí a una chef esta es niña por aquí había un niño igual con su batidora su gorrito su mandil el mandil está súper coqueto y les repito la calidad del papel de impresión y todo ese rollo está súper 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 genial vamos a ponerlo de este lado y por último les voy a mostrar lo que sería una de las últimas colecciones de abundanza por ahí está también la de solamente confías de las últimas no recuerdo si esta es la última o esta pero vamos son las más nuevas porque abundanza fiesta tiene muchas 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 colecciones incluso ahorita yo estaba leyendo que estaban sacando algunas del mercado para hacer colecciones nuevas tienen colecciones de básicos de colores así ya sea de puntos de líneas y así súper súper básicos que nunca deben de faltar así como que nuestros proyectos esta colección a mí se me hace súper increíble ahorita van a ver porque son colores que me encanta utilizar se llama brilla con tu luz y no sé pero yo lo veo así como que una colección de empoderamiento una colección bastante coqueta una colección ustedes van a dar cuenta y vamos a ver por aquí también me daron los daicos o los recortables ahorita se los voy a mostrar esta es nuestra hojita de tarjetas lo mismo calidad buena del papel es súper el gran más que súper bien por allí también había leído y es que el papel o la textura del papel es como una versión nueva de ellos como que se renovaron y agradezco estas cosas súper bonitas porque siempre 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 tenemos que ver como que más allá a progresar y mejorar siempre siempre no entonces les muestro esta colección es más como de diamantes corazones estas flores que me recuerdan no sé por qué a los nenúpares que crecen así en el agua este colores pasteles acuarela y sobre todo hay unas hojitas que si ustedes son de méxico no me van a dejar mentir parecen o te recuerdan a la talavera la talavera poblana esa que parece como cerámica así no este pero ese ese diseño pues ahorita vamos a ir viendo estas son las tarjetitas les decía a mí me encantan o sea me encantó me encantó la colección el color y todo ese rollo por acá esta esta es como de básicos en rosita pastel igual son dos hojitas por diseño todas las líneas súper definidas o sea es una calidad impresión bastante bastante bueno estas son las azules con blanco que me recuerdan a esta onda de la talavera que les decía por acá está de hojitas y florecitas se me hace de las más bonitas también aquí creo que no tengo una hoja favorita porque toda la colección está hermosa por acá tenemos a los diamantes los corazones tridimensionales así como me los imagino todos así como de cristal no hace como tridimensionales por acá aunque no tiene un brillo como tal estos triangulitos ocre parecieran así como que color dorado o sea si se ve súper bien en la en la cámara pero creo que en vivo se ve muchísimo mejor y honestamente los colores que son de esta colección están divinos o sea divinos esta otra de la misma manera que la otra me recuerda mucho a la talavera y por último las florecitas que yo les decía que parecían como nenúfares o bueno así me recuerdan a mí igual tienen un nombre específico estas florecitas si se lo saben déjenmelo en la cajita de comentarios y estos papelitos son de la colección brilla con tu luz que es esta que está aquí y por último les voy a mostrar los diecots o recortables de esta misma colección de la misma cartulina la misma calidad vienen muchas etiquetas frases bonitas muchas flores los diamantes esta que dice confía eres una bendición eres increíble voy a irles poniendo aquí esta es como tags aquí igual los podemos perforar y colgar se ven súper bonitos sueñan en grande a veces necesitamos soñar en grande para poder lograr esos sueños creando más diamantes, amor, corazones, hoy es un gran día estas de acuarela me encantaron o sea el diseño está precioso y estas más grandecitas esta es mi frase favorita creo yo no te canses de hacer el bien brilla con tu luz es esta última colección les comento abundanza no solamente tiene estas colecciones tiene otras tiene una súper popular igual que es de frida que se llama con alas para volar tiene otra que es así como de sirenitas y así que se llama bajo al mar tiene otra de unicornios que se llama detrás del arco iris de las últimas también creo que sacaron la de una nueva vida que es como para bebé o niños que por allí Mirna también hizo un tutorial si no mal recuerdo con un álbum con esa colección y les repito abundanza fiesta que es abundanza fiesta es una marca mexicana de productos para scrapbooking papel libre de ácido papel que te va a garantizar que las fotografías que pegues aquí con pegamento libre de ácido van a durar por el resto de la vida y la eternidad para documentar el papelito de calidad que va a hacer perdurar tus proyectos y muchísimas otras cosas más hacen tutoriales con sus productos a veces tienen promociones ahorita como pueden ver van a tener un evento así a nivel nacional muchas sorpresas nos trae abundanza fiesta vayan a seguirlo a sus redes sociales yo les voy a dejarles repito en la cajita de comentarios el tutorial de Mirna la página de abundanza sus redes sociales para que vayan y la sigan y espero que este video les haya gustado tanto como a mi yo ya muero de ganas por empezar a hacer mis proyectos con estos papelitos y pues nada ¿qué le parecieron los materiales? ¿les gustaron? ¿no les gustaron? ¿están interesados? ¿no están interesados? a mí me encantaron la verdad es que la calidad está súper súper genial súper bonita y sobre todo los diseños los diseños son propios de la marca y los mensajes que incluyen los colores todos todos súper bien espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí les decía si no están suscritos a mi canal háganlo desde el momento piquen a la campanita regálenme un like si les gustó el video si les gustaría que hiciera más de ese tipo así como de marcas mexicanas y así o de cualquier otra marca ¿vale? este es importante siempre recuerden apoyar su comercio local su comercio nacional y pues nada de México para el mundo Abundanza Fiesta nos vemos en el siguiente video bye bye